El final del capítulo 74 de Skibidito y Let fue bastante triste ya que el titán cámara se sacrifica para salvar a los demás, pero, ¿en verdad este murió? Pues quédate hasta el final ya que en el video de hoy les contaré la verdad detrás del sacrificio del titán cámara y veremos si este en verdad murió, o si sigue vivo, así que sin más spam empecemos. Primero analizamos el sacrificio de este, este lo que hace es que los guía a otro lugar para que los demás escapen como pueden ver la foto entera lo ataca, incluyendo la nave y el astro toilet jefe de jefes así que supuestamente este murió, pero tal y como pasó en el capítulo 66, nos hicieron creer que los titanes murieron pero no fue así además el titán cámara puede que sea tonto y distraído, pero este puede que tenga un problema. Pero, recordemos la publicación del señor boom que decía que el arco astro toilet ha comenzado posiblemente y teorizando este arco sea como la edad oscura y puede que los astros capturen al titán cámara y posiblemente hagan experimentos con este o algo peor que lo infectan con algún virus o algo mucho peor, este sería como un bat ending para el titán cámara, pero y si este logrará escapar? Pues no podría hacer mucho debido a su estado y que este le falta una pierna, además no sería buena opción matarlo ya que, esto haría que los cámaras se depriman y por lo tanto vayan perdiendo terreno tal y como pasó con los speackermans. Entonces, ¿a que mierda voy con todo esto? Y es que el titán cámara no murió, sino que este logro escapar y de seguro vuelva a la base cámara por su cuenta o con ayuda, tanto de su bando como de sus aliados, o con el poder del guión, también cabe la posibilidad que tengamos que aceptarlo y admitir que este murió, ya que en su estado actual no puede hacer mucho y a lo mejor sus reservas de energía sean escasas y que este muera en combate, como todo macho opresor. También cabe la posibilidad de que el señor boom lo ayuda, y como la haría pues con el poder del guión dando un power up, como sería la capacidad de absorber la energía con su núcleo como el titán tv, mano que le manden mejoras tanto de su propio bando como de los aliados. Y bueno mis niños hasta llega el video ya que no se me ocurre más nada recuerden dejar su comentario ya que eso me ayuda bastante y un like meta de 250 likes para hacer subir más teorías mamalonas, y bueno sin más que decir chao.